Paso a paso para hacer tu primera venta. Bueno, entonces, elige el producto adecuado. ¿Tiene que ver contigo o con tu nicho? Es decir, si tú eres una persona, por ejemplo, que te gusta mucho, eres un chico y te gusta mucho, es lo que tiene que ver con mecánica de carros y eso, ¿sí? Como que te vibras mucho con eso. Entonces, tú dices, bueno, voy a buscar un curso de esos, pero no lo encontraste, pero de pronto encontraste un curso de... No sé, pongámosle gastronomía como por decir algo, que la gastronomía es algo súper diverso. Tú dices, bueno, ¿será que puedo vender este producto? ¿Será que la gente me va a creer o la gente me ve más en el otro nicho? Sí, como que también sentir un poco, no escoger por escoger, sino que también sentir un poco si tú tienes cómo respaldar ese producto, ¿sí? Como un poco lo que nosotros decimos, es como que puedas hablar de ese producto realmente o que lo conozcas o que conozcas el nicho. Entonces, pues, es importante. Evaluar el blueprint, la temperatura y la satisfacción. El blueprint es una calificación que es mágica, como la temperatura que le damos nosotros en Hotmart a cada uno de los productos. Bueno, no, la temperatura es la mágica y el blueprint es algo que se da de acuerdo a la condición del producto cargada por el productor. Entonces, por ejemplo, que tenga página de ventas, que tenga todas las condiciones que se necesitan para que te compartan el producto como afiliado. Es decir, que tengas los banners, que tengas el contenido de valor que vas a entregar. Y la temperatura, si es una fórmula mágica de ventas que tenemos nosotros internamente para que se vea en el mercado de afiliación. Y la satisfacción, pues, que como todo en esta vía es evaluable, tenemos que tener muy claro que los productos que promocionemos, pues, también consideremos que tengan buenos resultados. Y que la gente les dé una buena calificación. Eso lo conocemos como feedback un poco, ¿no? Revisa la página de ventas del producto. Es importante que entendamos que la página de ventas tiene que también tener cierta afinidad con lo que a nosotros nos gusta. El producto tiene materiales promocionales para impulsar tu estrategia. Es decir, nosotros te habilitamos o le habilitamos a los productores o a los creadores un espacio donde ellos puedan cargar su contenido de promoción. Porque no es solamente que nosotros, pues, queramos ser afiliados, sino que también tenemos que entender que tenemos que tener una línea de venta sobre un producto. Porque, por ejemplo, el productor puede vender su producto de una forma divina, preciosa, con una estrategia muy sólida que llega al cliente así disruptivamente. Pero el afiliado no va a hacer lo mismo porque no le corresponde. No es el dueño del producto. Entonces, cómo el productor quiere que el afiliado venda el producto con el contenido que le va a entregar o con la estrategia que considere que es la que él quiere que se mantenga, ¿no? Es como la línea de comercialización que buscamos. ¿Qué tal es el soporte del comprador? Bueno, el soporte es como todo lo que tiene que ver con la posventa o con los problemas que se presenten una vez la persona compra el producto. Y es importante porque, pues, habla mucho de la experiencia que va a tener el usuario que te compra el producto a ti, por tu referencia. Y cómo va a ser su experiencia con el comprador B, con el productor. Entonces, pues, es importante que sea satisfactoria. Y haz una lista sobre cuáles te resultan más interesantes y la comisión. Entonces, pues, saca primero como un mapeo de dos o tres productos o de un producto. Y de acuerdo a la comisión también, pues, vas a ver qué cantidad de esfuerzo puedes determinar para cada uno de ellos o qué estrategia puedes desarrollar. Y ahí vas a ir aprendiendo estrategias de venta, que eso también es importante. Piensa en los micronichos. Es muy, muy esencial porque los micronichos son cositas que les gustan a personas en específico que a veces creemos que a nadie le va a gustar, pero les encanta. Entonces, pues, eso también es súper importante. Apuesta por el tráfico pagado y orgánico. ¿Qué es el tráfico pagado y el tráfico orgánico? Bueno, importante antes de definir si vamos a empezar a invertir o si desarrollamos la marca personal, es saber, piensa cuál es tu buyer persona. Entonces, mi buyer persona es una mujer de 27 años que trabaja de lunes a viernes de 8 horas, 6 horas, todos los días. Pero le gusta el arte, ¿sí? Le gusta dibujar, le gustan los colores y demás. Y seguramente esta persona tiene una familia y tiene poco tiempo para dedicar, ¿sí? Es como ir desglosando a ese buyer persona que tú puedas, lo máximo que tú puedas para que al final sepas cómo le vas a llegar, ¿sí? O cómo lo puedes impactar o qué contenido le puedes entregar. El tráfico pago es todo lo que tiene que ver con plataformas de Google, Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, Tabula, análisis de métricas y resultados. Digamos que el tráfico pago es una carrera, ¿sí? Es una profesión de largo plazo y es algo que te permite tener un pensamiento muy crítico sobre la sociedad. Porque vas a aprender primero las métricas que te permiten interpretar cuál es el impacto que tienen tus campañas sobre las personas. Y en la medida que tú vas entendiendo eso, vas identificando cómo somos tan predecibles en muchas cosas. Porque, digamos, que nos permite rastrear el comportamiento humano, qué impacto tuvo un post tuyo con una persona, si le gustó o no le gustó, si se puede generar una conversión o no. Y, pues, obviamente la ventaja es que puedes tener resultados mucho más rápidos y acelerados, pero requiere mucha más dedicación previamente, ¿no? Conocimiento total, adaptación técnica y demás. Gráfico orgánico. El orgánico es lindo porque es lo que tú compartes. Por ejemplo, cuando hablamos de convertirlos en una afiliada de autoridad, es lo que tú compartes para impactar a la gente y que la gente conecte contigo. Entonces, es uno, digamos, como de los más puros en el sentido de que vas a entregar todo de ti y seguramente habrá gente a la que impacte y habrá gente a la que no. Pero en la medida en que vayas viendo ese crecimiento, pues, te vas a dar cuenta de que puedes ir formando una comunidad tras de ti y eso va a ser algo muy valioso a largo plazo. Bueno, a corto plazo también, pero ir conectando con la gente poco a poco es, digamos, súper clave para mantenerte activo, sobre todo, y para mantener enganchada con las personas. Pero el tráfico orgánico sí requiere algo y es mucha dedicación. Y es también una profesión de mucha dedicación, de mucha disciplina, porque no es compartir una pieza hoy y otra en 15 días, sino compartir constantemente contenido de valor para las personas que están en nuestra comunidad. Eso te va a permitir, pues, crear autoridad en internet y, pues, puedes empezar con blogs, redes sociales, YouTube, diferentes canales, donde sin miedo alguno digas, voy a subir este post porque sé que le va a gustar a la gente y va a impactar la vida de alguien y va a empezar a seguirme porque me voy a convertir en una persona, en una figura de autoridad sobre este tema. Obviamente, las ventajas es que es una inversión financiera baja o nula, ¿sí? Como lo quieras hacer, pero es una inversión y una dedicación de tiempo. Sigue las buenas prácticas de los afiliados profesionales. Entonces, a veces creemos que por saturar el sistema o por saturar las redes sociales o por mandar tráfico por muchísimos lados, vamos a vender más. Y no, no puede, como dice un dicho colombiano, porque yo sé que aquí no solamente nos escuchan de Colombia, no podemos poner todos los huevos en la misma canasta. Tenemos que diversificarlos. Entonces, eso es súper importante porque es también aprender a que no podemos abarcar todo para ganar, solo nosotros. Las redes sociales, el tema del tráfico y, digamos, el posicionamiento, la autoridad y todo, hoy en día, en la realidad en la que estamos, es algo demasiado peleado en el mundo, ¿sí? O sea, en el ecosistema digital, porque son todas las empresas queriendo verse más, son todas las marcas personales queriendo ganar mayor reconocimiento, todo el mundo quiere más likes, todo el mundo quiere más que la gente lo comparta, ¿sí? Todos queremos ser el más, o sea, lo máximo. Entonces, se vuelve también un poco una competencia interna de posicionamiento y eso es algo que tenemos que tener súper en cuenta, que por eso es el más auténtico, el que más va a brillar y el que más innovador sea y el que realmente impacte, porque hay muchas personas que se pueden dedicar simplemente a generar y generar, pero no están generando impacto ni transformación ni están conectando. Y a eso lo podemos llamar spam, ¿sí? Entonces, es un poco como no saturemos, no queramos abarcar todo, sino que seamos muy claros y estratégicos en lo que estamos haciendo para que nuestra estrategia se vea súper limpia y realmente generemos un impacto por medio de lo que compartamos, ya sea donde sea. Así que eso es súper importante, evitar el spam. Dedica tiempo a estudiar sobre el mercado. Es importante que sepamos que esto requiere de tiempo, no solamente decir, ay, no, hoy decidí ser afiliado, voy a afiliar este producto y no, lo voy a empezar a vender y ya, y si se sigue vendiendo, pues se seguirá vendiendo. No, hay que ver el mercado también cómo funciona porque las tendencias están cambiando, los comportamientos de promoción están cambiando, entonces tenemos que adaptarnos a ellos. No publiques enlaces de venta en publicaciones de otras personas o marcas en las redes sociales. Esto también es algo que se está controlando muchísimo, hay que tener muchísimo cuidado con esto, porque eso también es considerado un poco como spam o malas prácticas, entonces tenemos que ser muy minuciosos como cómo lo compartimos y cómo lo entregamos. Elige un nicho de actuación de acuerdo con tus afinidades y conocimientos, lo que ya les mencionaba previamente. Tenemos que ser muy claros en lo que, en el nicho que vamos a escoger y en lo que nos vamos a enfocar. No hagas promesas falsas o que induzcan error al comprador. Es decir, si una persona te va, vas a vender un curso de inglés que se aprende fluido en un año, no le digas al comprador que lo va a aprender en 10 semanas, ¿sí? Hay que ser muy transparentes en eso porque si tú dices una mentira, el comprador compra el producto, tú ganas la comisión, pero una vez el comprador ingresa el producto y ya no tiene, digamos, la promesa que tú le hiciste, la experiencia se vuelve perversa y no solamente está en riesgo tú como afiliado, porque, digamos, hay controles sobre malas prácticas de los afiliados, sino que también estás dejando en mala representación al productor, que es la persona que se dedicó a crear el producto, a entregarlo, ¿sí? A todo el acompañamiento y el soporte y a la marca. Entonces, es muy importante que tengamos claro que esto tiene que ser súper transparente, súper claro y súper honesto en lo que estemos entregando. Bueno, no utilices marca sin el consentimiento expreso de tus dueños, de sus dueños. Esto, digamos, que también está un poco ligado a lo que te mencionaba, a lo que les mencionaba previamente. Es importante que seamos súper nosotros, ¿sí? No podemos, porque estemos vinculados a una plataforma, porque estemos trabajando con un productor, no podemos pretender utilizar su imagen, ¿sí? Porque esto se puede volver un riesgo a largo plazo, porque tú estás tomando la decisión de promover un producto, pero no por ese motivo te tienes que tomar la potestad de utilizar una marca, pues tú no estás contratado por esa marca. Más consejos para empezar, crea perfiles de redes sociales que tengas para tu nicho, es decir, desarrolla comunidades en redes sociales, si lo quieres llamar así, o una marca personal detrás de ti que te permita generar contenido. Sobre el nicho en específico que te guste, crea un sitio web y un blog y publica contenido frecuente que resuelva las dudas de los clientes. Esta es una medida en que nos podemos ir posicionando en servidores como Google, servidores de búsqueda, servidores de búsqueda, ¿qué se llama? Responde todas las preguntas que los compradores potenciales tengan, y mantén un canal abierto y una relación cercana con ellos, ya sea por Telegram, por WhatsApp. Esto, digamos, es muy enfocado a desarrollar comunidades. Entonces, cuando tú desarrollas una comunidad, hay que tener una constante interacción, no se queda ahí dormiendo, sino que se le entrega contenidos, interactúa con ellas, se conoce sus necesidades y demás. Recoge correos electrónicos y usuarios y envía comunicaciones frecuentes que aporten valor. Bueno, hoy en día, una de las cosas más valiosas es el correo electrónico. ¿Por qué? Porque por medio, el correo electrónico es algo que en muchos países, aún en Latinoamérica, no se revisa tanto, pero es cuando tu mayor impacto tienes con la persona. No solamente, no me refiero a que nos basemos solamente en este canal, sino donde la persona constantemente lo está revisando, si trabaja, digamos, en la mañana siempre va a estar revisando su correo personal y demás. Entonces, cuando tú tienes el correo electrónico, tienes todo. No pienses solo en vender, sino en ofrecer contenido de valor y buenas experiencias a quienes interactúan contigo. Creo que he sido súper clara con esto previamente. Así que la idea es que se siga trabajando en pro del valor que le podamos entregar y de la experiencia que puedan tener ellos con nosotros y de la transformación que puedan ofrecerles. Estudias estrategias de marketing y ventas que te ayuden en un momento adecuado para concretar la venta. Lo que se mencionaba también es, esto es una profesión de día a día de tendencias constantes que tenemos que aprender todos los días, que todos los días está cambiando y que sobre todo se adapta a contextos sociales de cada uno de los países. Entonces, tú no solamente vas a vender en Colombia, en Ecuador o en Perú, sino que vas a empezar a vender en muchos otros países en la medida en que te vayas expandiendo, tanto mentalmente para lograrlo como monetariamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!